Nuestras dos asignanas, Aramónica Sápenica y Feria Casar Ha venido con zapatillas sin fin Pero es parte de luz Muy bien Ya lo conozco ya, pero no está tu nombre maricón Bueno, bueno, viene con el musical Dai Filapur y su nombre Gandhi El Chancha A ver, matriculándose, matriculándose Buces, Navio, Navio Aramónica, tu hermana, en color blanco Otra vez el mismo, si claro Vamos a ver si lo hace mejor que Oriana Dale, vamos chibolín, vamos Detectives Detectives Ella está en los programas de X-Men, ¿no? Algo así Su nombre es Chanel y viene a Chanel 4 Y ella viene con el musical Ambrela Ok, Ambrela el musical de la tercera participante Chanel Chanel Nadie te vio Ya, es más, espérate Ya, salte de nuevo, salte de nuevo, maricón Salte de nuevo, salte de nuevo Nadie vio nada, nadie vio nada, ¿no? Ok Bueno, ahí la tercera participante viene con el musical Ambrela Si te cae este voto, maricón, ¿no? Hecha Míralo, cuando la producción ¡Míralo! ¡Míralo! Quiero que cada una sea original O si lo pueden hacer como ella Tome malazo, ¿ah? Y si lo hace mejor, mucho, mucho mejor Pero digan que está Solamente O sea, por mí que no pasa en nadie, ¿ah? Pero una debe de pasar a la semifinal, ¿ok? Quien aplauda a una No la da por la otra ¿No es así, Martín Parfán? Así es, la que aplauda a una, por favor, la escupa a la otra Sí, por favor, ¿ok? Entonces, a los tres morunos Dos pasos para atrás, por favor Uno más uno, dos Felicitaciones, Chanel Buena producción Suerte que han venido tres nada más hoy día